¿Qué tal amigos? Les saluda Federico Fede Fútbol, ya se viene el fútbol de las distintas ligas y nosotros ya estamos listos. Página de Facebook Uniformes David Súper Rápidos, contamos con más de mil modelos diferentes y disponibles para todos los amantes del fútbol. Uniformes europeos, uniformes para selecciones y lo principal, todos los uniformes del balón bien guatemalteco, uniformes deportivos para damas y caballeros, en cualquier diseño, todo en suplimación. Enviamos a todo Estados Unidos, llámenos al 347-494-3144, síguenos en la página de Facebook como Uniformes David Súper Rápidos. Somos los más rápidos con sus uniformes, yo recomiendo Uniformes David Súper Rápidos. Hola amigos, les saluda Romeo Lépez, espero que estén gozando de la voz del deporte en la gran manzana de Elson Rubio. Quiero recordarles que si están pensando vender o comprar casa, con Romeo Lépez es que tienen que hablar. Los intereses siguen bajos, aunque están subiendo un poco, siempre será mejor que rentar casa. Si usted está pensando vender su casa, denme una llamada y averiguaremos cuánto es que usted puede recibir por su casa. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Hablando Real Estate con Romeo Lépez, con 20 años de experiencia, Romeo Lépez explicará todo lo que tienes que saber de la venta y compra de casa. Haz de parte de todos aquellos que Romeo Lépez ha podido ayudar a vender y comprar su casa. Hablando Real Estate con Romeo Lépez. Vas a ordenar uniformes, ordena con los mejores. Uniformes David, súper rápidos, súper económicos. Tenemos los modelos más nuevos, los más recientes. Además, contamos con trofeos y muchos productos más. Todo, todo está en nuestras bodegas. Nos ajustamos a tu presupuesto. Envíos a todo Estados Unidos. Nos ubicamos en New York, Maryland, New Jersey y Richmond, Virginia. Realiza tus pedidos. Llámanos al 347-494-3144 y 347-664-0207. Sigue la página. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Señoras y señores, muy buenas tardes. Qué gusto saludarles. Bienvenidos. Acá estamos un ratito con ustedes. Hace rato no nos conectábamos por esta vía para hacer algún programa, para dar nuestro punto de vista, nuestros temas que tienen que ver con el fútbol internacional. Estaremos hablando de varios temas, de varias novedades en lo que tiene que ver con información deportiva. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros, como siempre, a través de Nelson Rubio Sport. Quienes hablan, Nelson Rubio, para llevarles información correspondiente. Saludos. Bienvenidos. Más adelante, a ver si hacemos contacto con Danilo Linares para hablar de temas que tienen que ver con el fútbol internacional, nacional y local. Y, por supuesto, fútbol de MLS. Muchas informaciones. Gracias por la conexión, por la sintonía, a través de esta plataforma, a través de Nelson Rubio Sport. Gracias. Bienvenidos. Vamos a hablar temas que tienen que ver con el fútbol de la MLS. Decíamos, una semana más que se ha dado este fin de semana, que pues ya se jugó. Viene otra fecha por ahí en camino. Siente que vamos a estar atentos a todo lo que se venga en información deportiva. Aquí, con temas MLS, vamos a hablar de la pretemporada, las giras que andan haciendo los equipos europeos, acá por territorio estadounidense, por tierras norteamericanas, haciendo pretemporada, llevándose su plata también. Así es de que es muy importante, muy interesante todo esto. Vamos a hablar de la CONCACAF, Liga de CONCACAF, partido disputado anoche en San Miguel. Águila frente al conjunto de la Liga Deportiva La Juelense de Costa Rica. Así como también hoy juega el Platense de Zacate Coluca, partido que se va a jugar en Belice, donde ya está instalado Platense para enfrentarse al equipo del verde del fútbol beliceño. Esto es lo que tiene que ver con Liga de CONCACAF y, por supuesto, algunos otros temas de interés a nivel nacional, internacional y local. Bienvenidos. Gracias por la sintonía. Ya en el instante voy a hacer contacto con mi amigo Danilo Linares para charlar, para saludarlo. Y, por supuesto, todo lo que se viene en información se lo vamos a contar acá de primera mano. ¿Qué tal, Danilo? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal, Nelson? Buenas tardes. Un saludo muy especial desde acá, de la bella ciudad de Atlanta. Contentísimo de estar acá hoy, miércoles, mitad de semana. Mucho fútbol, mucha información, Nelson. La verdad, importantísimo lo que está pasando en el mundo del fútbol. Así es, efectivamente, Danilo. ¿Qué tal? Un gusto. Hace rato no nos conectábamos por esta vía. Hemos hablado, hemos charlado por algún otro sistema. Pero acá hace rato, también en la radio, hace rato ya no estoy por ciertas ocupaciones. Pero, nada, acá andamos siempre haciendo lo que nos gusta. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Extrañándolo ahí en impacto deportivo, como siempre hace falta, pero espero que pronto vuelva. Ojalá que, bueno, yo sé que les tiendo bien por otros compromisos que también son importantes, pero en cuanto se desocupe, aquí estamos, ya sabe, esperándolo para hablar lo que nos interesa, que nos gusta, el fútbol. Y hay, de verdad, mucha, muchísima información, Nelson, porque equipos en pretemporada, otros equipos ya prácticamente quedando eliminados de sus ligas, como es lo que es la MLS, el fútbol mexicano empieza también. Y la verdad, hay mucho, mucho de qué hablar. Fútbol europeo, Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Manchester City, que vinieron a traer unos cuantos dólares por aquí, ¿no, Nelson? Que han pasado por aquí y, obviamente, están dejando huella en el fútbol acá en los Estados Unidos. Sí, señor. Muy bien lo de los equipos en esta gira que hacen los equipos europeos. Todo eso lo vamos a tocar, vamos a analizar todo lo que acontece a nivel internacional. Bien, para ir entrando en materia, Danilo, ya usted se adelantaba, tocaba esto, pero su segmento, gracias a quién llega. A Matthew C. Hines, ahí estamos siempre a la orden, en caso de accidente de trabajo, accidente de tránsito, llame a Jessica Díaz al 404-488-7181, totalmente en español, Matthew C. Hines. Perfecto, ahí está entonces este segmento que tenemos acá con Danilo Lirares, por supuesto, auspiciado por Matthew C. Hines. Bien, Danilo, ¿qué le ha parecido entonces esta gira en los equipos europeos? Real Madrid, la pérdida, la derrota del Madrid en el Clásico, en Las Vegas, con un lleno total, con un marco impresionante de público. No sé si buen fútbol o mucho fútbol o poco fútbol, pero es una gira, es una pretemporada, los equipos vienen amoldándose de a poco. Claro que ganar es importante para Barcelona, más que todo para el equipo de Xavi. Sí, pero son partidos de preparación, Nelson. Si bien es cierto, ni el Barcelona ni el Real Madrid regalan nada, y cuando es un Clásico, es un Clásico, no importa si es por puntos o si es amistoso, van a dar el todo por el todo, ¿no? Me parece que vimos un Barcelona bastante bien. Obviamente, pues, tiene dos, tres partidos, mucho más que el Real Madrid, que apenas comenzaba su pretemporada. Y bueno, pero creo que poco a poco van a estar afilando sus líneas, probando jugadores. Prácticamente en el segundo tiempo cambiaron el equipo totalmente, ¿no? Entraron diez, once jugadores diferentes en cada equipo, pero igual mostraron la capacidad que tienen, la calidad de jugadores que tienen, y eso es importante, ¿no? Yo creo que para Ancelotti lo tiene bien claro. Ya sabe cuál es el equipo que va, con el que va a enfrentar la Liga, con el que va a enfrentar la Champions. Ya han llegado un par de jugadores importantísimos que le pueden ayudar mucho, sobre todo en la saga, ¿no? Y el Barcelona también, en la delantera, que no tenía delantera. Ahora tiene a un Dembélé muy recuperado, que ha jugado muy bien, que hizo dos goles el día de ayer. También la llegada de Lewandowski, que eso obviamente le va a dar un plus a la delantera de este Barcelona. Así es que creo que estamos a las puertas de una Liga Española importantísima, con los mismos protagonistas de siempre, tanto en la Barcelona como en el Real Madrid. Obviamente no podemos descartar al Atlético de Madrid, que hoy goleó, ¿no? Claro, hay que ver el rival también, pero que obviamente se están preparando muy bien para enfrentar esta Liga. Correcto. Sí, señor. Así entonces, en lo que tiene que ver con información en estos partidos. Ayer vi parte del encuentro entre América y Real Madrid. Real Madrid-América, un partidazo que hizo el América. El equipo del Tano Ortiz, muy bien planteado. Terminaron dos a dos. Golazo de Karim Benzema, el que ponía el empate parcial en ese momento, porque Henry Martin había abierto la cuenta para el conjunto americanista. Americanista, después un tiro de penal muy bien cobrado también para el conjunto merengue. Una falta sobre Lucas Vázquez y después bien ejecutado la forma de cobrar para el jugador del Real Madrid. Y posteriormente otro penal que lo cobra Fidalgo, Fidalgo, el jugador español que milita en el América. Así es, eso es correcto. Fidalgo lo hizo. Bueno, de hecho, ese penal queda mucha duda, Nelson. Yo estuve viendo el partido también y yo creo que el penal a favor del Real Madrid no quedaba ninguna duda. Pero el segundo penal a favor del América, obviamente a mí me quedaron muchas dudas. Pero igual el referee central lo cobró, lo tiró Fidalgo, Álvaro Fidalgo, pero que al final, al primer tiro lo falló. No, pero es que el portero del Real Madrid estaba muy, se adelantó dos o tres pasos, ¿no? Lenín. Entonces lo tuvo que volver a repetir y no lo cobró muy bien, pero esta vez sí lo metió para un dos a dos definitivo, que al final creo que muy merecido un empate. Nelson, considerando lo que, ya lo decía usted, lo que hizo este América con el Real Madrid, ¿no? Los primeros 20, 25 minutos o la primera media hora, por decirlo así, apretando muy arriba al equipo americanista, esterrándole todos los espacios a este Real Madrid por los costados, por el centro, no le dejaba espacio, sí, presionándolo y haciendo que el Real Madrid se mirara mal y perdiendo la pelota antes de llegar a media cancha. Lo importante es la presión. Creo que eso lo vieron desde el partido que hizo el Real Madrid con el Barcelona, cuando el Barcelona también hizo lo mismo, apretándole al Real Madrid en la parte de arriba, que le cuesta mucho salir. Hay que decirlo, ¿no? Esos son los primeros partidos en esta temporada, probando jugadores, pero igual creo que el trabajo que hizo el América anoche fue espectacular. Y no solo en el primer tiempo, Nelson, hay que decirlo, en el segundo tiempo también cambiaron prácticamente la alineación, diferentes jugadores, muchachos jóvenes probando jugadores en América, pero que también respondieron, ¿no? Jugaron, para mí, espectacular. Oh, no, sin duda. Es que estos partidos para eso son, parece para sparring, para probar jugadores, para ver los técnicos, a quienes pueden estar a punto, quienes llegan, quienes van amoldándose de a poco, todo eso, estos encuentros amistosos, y más acá en los Estados Unidos, eso pasa cuando vienen los equipos. Le tiramos resultados que se dieron ayer, duelo de equipos ingleses, el Brighton y el Brentford, allí entonces, un marcador importante. El otro encuentro, Alavés, que duelo de equipo español contra el Vexistas de Turquía, victoria del Alavés por marcador de dos goles a uno sobre el Vexistas. En el primer partido, el Brighton cayó con el Brentford, estos equipos ingleses, mientras que en otro resultado, el equipo de el Nox Conti y el Norringham Forest empataron dos a dos. En el otro encuentro, el Switch y el Sunderland, victoria del Switch, tres por uno sobre el Sorden. Esto es lo que tiene que ver con equipos ingleses. El Benfica de Portugal, que le ganó al Newcastle United por marcador de tres goles a dos, y el partidazo entre Barcelona y la Juventus, que terminó dos a dos. Dos, doblete del jugador Dembélé, y también doblete del jugador de la Juventus de King, que marcó dos tantos. Y el otro encuentro que hablábamos, dos a dos también entre América y Real Madrid. Sí, señor. Hay que decir, este Barcelona se ha visto bastante bien, y como que le ha cogido la... ya le encontró la forma, la vuelta a Xavi, a este equipo, cuando enfrenta al Real Madrid, ¿no? Porque en el último partido, en el partido de liga, le ganaron cuatro a cero. En este partido fueron uno a cero, Nelson, pero que, si bien es cierto, las oportunidades que perdió el Barcelona, pudo haber quedado muy bien dos o tres a cero, ¿no? Pero bueno, es un partido amistoso. Vemos, el Real Madrid sigue siendo el Real Madrid, y ya en la liga y en Champions, es otra historia totalmente diferente, ¿no? Pero creo que los dos han mostrado cosas importantes, y bueno, probando jugadores también, de los que han contratado, jugadores que han llegado, jugadores jóvenes también, que están probando de sus respectivas canteras para, si en algún momento dado lo necesitan, porque el campeonato va a ser muy extenso, considerando que viene Liga, Copa del Rey, Champions League, son muchos partidos, y tienen que tener toda la plantilla lista para poder enfrentarlos, todos estos partidos con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, para tratar de ganar los más títulos posibles en esta temporada. Correcto, sí señor, saludos para Aníbal Interiano, ahí está Aníbal Interiano, uno de los jugadores de los equipos que, bueno, transmito ahí la New Yorkense Premier Soccer League, incluso ahí está uno de los partidos, este fue anoche, Guadalupano contra FAS, terminó empatado el encuentro, no, victoria del conjunto de Guadalupano, 3 a 2 el partido, ¿cómo ve ahí, Danilo, la televisión? No la veo muy bien, sale solo un pedacito nada más. Ah, ok, ok, sí, 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 claro, porque usted está del otro lado de la pantalla, por eso. Bien, pero saludos Aníbal Interiano para la gente que está ahí conectado con nosotros, gracias. Esto en tema de lo que tiene que ver con los equipos europeos. Un saludo para Aníbal, ahí. Sí, a ver, Danilo, ¿a quién ha visto mejor usted, a Barcelona o a Real Madrid? Ah, honestamente, creo que el Barcelona lo vi mejor, pero voy a decir esto Nelson y creo que usted va a estar de acuerdo conmigo. Creo que el Barcelona tomó con más seriedad este partido frente a Real Madrid. Sí, 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 sí. El partido, Ancelotti, no sé qué estaba pensando, porque en el primer tiempo Barcelona lo puso todo y, o sea, Xavi puso casi su equipo más importante, sus jugadores más importantes en el terreno del juego, mientras que Ancelotti no. Dejó a Luka Modres, a Toni Kroos, a Casimiro, dejó a muchos jugadores importantes o titulares en el banquillo. Cosa que a mí, la verdad, me llamó mucho la atención, me sorprendió, mientras que el Barcelona entró prácticamente con su equipo titular, incluyendo a Lewandowski, que obviamente era su primer partido, pero que obviamente, seguramente será titular, ¿no? Pero bueno, en el segundo tiempo pensé que este Real Madrid iba a arrasar con el Barcelona, porque el Barcelona tenía que cambiar su alineación totalmente, igual que el Real Madrid, porque entró Casimiro, Luka Modres, entró Toni Kroos, entró Carvajal, creo que también, entraron jugadores importantes, pero no se vio mucho la diferencia, y con los jugadores que puso llave en la cancha en el segundo tiempo, le jugó de tuba tuba y crearon oportunidades importantes, ¿no? Yo, hasta hoy, he visto mucho mejor al Barcelona que a Madrid, Nelson. No sé qué usted opina, pero yo lo he visto así. No, sí creo también, de acuerdo, sí, sí, sí. Ayer, le digo, yo el partido, el clásico no lo vi, porque estaba trabajando, haciendo MLS, y pues el de ayer, le digo, estaba viendo, y cambiaba, porque estaba viendo también a Laila El Salvador contra el conjunto de Liga Deportiva La Juelense, que terminó 1-1, partido por la CONCACAFLI, así de que hoy juega Platense de Zacate Coluca contra el conjunto del Verde de Belice. Bueno, esto es un tema que tiene que ver con los equipos europeos, pero esto es pretemporada, esto es preparación, soltándose de a poco los equipos, lo en serio va a comenzar cuando arranque la temporada, y no en el primer partido. Obviamente, los grandes van a salir a ganar, a buscar el partido, el Barcelona, el Madrid, el Atlético, entre otros, pero hay que irle viendo, esperando el nivel futbolístico ya de 3-4 partidos en delante, yo creo, ¿no? Sí, pero hay una cosa que queda claro, Nelson, en estos partidos. Los equipos mexicanos, tanto Chivas como América, le han hecho partidos importantes a estos grandes equipos europeos, porque estamos hablando de los mejores equipos del mundo. Están los cuatro mejores equipos del mundo para mí, acá de gira, Nelson. Barcelona, el Madrid, Manchester City, el Chelsea, la Juventus, por favor, esa oportunidad no la tienen estos equipos mexicanos, ni la MLS, todos los días, ni a cada rato. No, no, sin duda. Creo que mejor aprovechando esta situación han sido los equipos mexicanos, porque la MLS, la verdad, nos hicieron pasar vergüenza, Nelson, hay que decirlo. DC United, Inter Miami, goleadas. O sea, hoy por hoy vemos que los equipos mexicanos, cuando juegan con estos equipos, se plantan bien y juegan bien. El Minnesota United le ganó al Everton, de la Liga Premier Inglesa. A ver, sí, el América ha hecho una buena participación en estos partidos amistosos. Yo creo que sí, a los equipos mexicanos sin duda le ha seguido bien, pero falta que ver con qué seriedad lo han tomado los europeos también. No es nada en disputa, simplemente es una presentación. En cambio, los mexicanos, por mostrarse, por trascender, por salen a comerse la cancha, a comerse el rival, como que si fuese la final de la Copa del Mundo. Ah, pero es que lo tienen que hacer así. Lo tienen que hacer así. Y eso es la... ¿Cuántos países en el mundo, Nelson, están viendo estos partidos? Muchos. Muchos países en el mundo están viendo. Y es una vitrina. Y hay que dejar una buena imagen. Y para mí la imagen que ha dejado la MLS ha sido muy pobre. Hay que decirlo. Mientras que la imagen que ha dejado el fútbol mexicano ha sido mucho mejor. Sobre todo en el partido de anoche que le hizo el América al Real Madrid. Me va a decir que no es tan serio cuando entra con todos sus titulares del Real Madrid, excepto el portero, Courtois. Entró Lenín por Courtois. Y ahí prácticamente es el equipo titular del Real Madrid. Es el equipo titular de Ancelotti. Y eso me hace pensar, o yo lo veo, que lo tomaron con esa seriedad, con una responsabilidad. Ya en vísperas de ir probando el primer equipo para poder enfrentar la liga, ¿no? A ver en qué nivel están. Y obviamente la América aprovechando esta gran oportunidad para que los jugadores que tiene la América los miren en el mundo entero. Aparte la América tiene un equipazo. Y me sorprende porque hay tres jugadores, Nelson, que jugaban en la MLS, ¿no? Empezando por Jürgen Damm, que jugaba aquí mismo en la Atlanta United, que prácticamente poco y nada pasó desapercibido y lo vemos jugando en el América frente nada más y nada menos que al Real Madrid. Oiga, ¿quién iba a pensar que hace un año que yo hablaba con Jürgen Damm iba a estar en el América y mucho menos estar jugando con este Real Madrid en frente al Real Madrid? O sea, son oportunidades que se le presentan en la vida. Jonathan Dosantos, partidazo de Jonathan Dosantos anoche, ¿eh? Manejando los tiempos, controlando el balón. La verdad, me gustó lo que hizo anoche Jonathan Dosantos. La Jun, que ya prácticamente está en el ocaso de su carrera, si bien es cierto, no le tiró el pase al delantero de la América, pero le salió así y qué bien que lo controló Henry Martin para este primer gol, cómo se desmarcó y cómo se la puso el portero, que ni siquiera se movió, ¿no? Porque ni siquiera se estiró, se quedó prácticamente parado porque no le esperaba. Con la rapidez y el quiebre de cintura que tuvo Henry Martin en esta jugada, a mí me parece espectacular, ¿no? Sí, sí, sin duda. Bueno, hablaba de MLS, vamos a entrar con equipos de MLS en la jornada que se dio este fin de semana en el fútbol de MLS. El sábado, el conjunto de New York City le ganó al Inter de Miami por dos coles a cero, Columbus 0 a cero con New England, Cincinnati 1 a 1 con Nashville, duelo de equipos en el derbi de Ohio, mientras que Orlando City cayó con Philadelphia Union por 1 a cero, Toronto 4 por 0 le ganó a Charlo Fútbol Club y DC Unire que cayó en casa contra el conjunto de Montreal Impact con dos goles del hondureño Rommel Kioto, el romántico que marcó los dos tantos, descontó para DC Unire con toque de cabeza el jugador Steve Birbaum, mientras que Houston Dynamo perdió con Minnesota y Unire, que bien viene el conjunto de Minnesota, el equipo que dirige Adrian Heap, 2 por 1 victoria de Minnesota y el Sporting de Kansas que cayó con Los Ángeles Fútbol Club por marcador de dos goles a cero. Partidos desarrollados el sábado en otros encuentros de la jornada sabatina así entonces Real Sogley que perdió con Dallas por 1 a cero y Seattle Sonder 2 a 1 le ganó al Rapid de Colorado, Vancouver cayó con Chicago por tres goles a uno y Portland Timber que viene recuperándose de a poco el conjunto de Giovanni Savarese 2 por 1 le ganó a los terremotos de San José. El domingo dos encuentros el conjunto de Austin cayó con Ivo Red Bull por marcador de cuatro goles a tres victoria del equipo de los Red Bulls de visitante 4 a 3 Los Ángeles Galaxy 2 a 0 al Atlanta United. Danilo, ¿qué pasa con el Atlanta United? Vamos de mal en peor que cayimos que cayeron ¿cómo se dice? Llegamos al décimo primer lugar de la conferencia del este en el son terrible pero si ve las estadísticas este atrante en la área atacó buscó trató no pudo lograr el empate se quedó un S1 en cero prácticamente los minutos de descuento el Galaxy un contragolpe y puso el 2 a 0 definitivo que al final ya no supe si contaba o no contaba si contaba ya no dijeron nada porque se quedaron viendo el mar y el partido se terminó por fuera del lugar pero al final sí contó y terminó poniendo dos goles por cero muy lamentable porque yo veo que el equipo últimamente ha estado jugando muy bien yo creo que es cuestión de tiempo para que los Estados lleguen ojalá que este fin de semana pueda sacar un buen resultado frente a Chicago y luego ya regresar a casa y poder sumar de a tres también creo que con una victoria el Atlántico se pondría en el octavo lugar Nelson porque obviamente esta forma de la liga de la MLS y de las conferencias da para eso que hoy el Atlántico está casi en el antepenúltimo puesto pero si gana y en base a los otros resultados puede amanecer la próxima semana en el octavo hasta el séptimo lugar así que hay que ver lo que pasa pero creo que Gonzalo Pineda está trabajando bastante bien tiene jugadores muy jóvenes la verdad que yo siempre he dicho las lesiones que también le han llegado a muchos de estos jugadores que ha tenido que Gonzalo Pineda echar mano de los jóvenes de la cantera para poder enfrentar algunos partidos y bueno sin desmilitar tampoco los que han traído de Sudamérica que no los ha traído ni siquiera Gonzalo Pineda los ha traído Carlos Bucanegra y por ahí está el detalle que traen y traen y traen jugadores pero son jugadores que no se saben si los necesitan o no los necesitan porque algunos no quieren jugar la camiseta Nelson y ese es el problema sí señor hace una semana José Martínez dijo que traían jugadores pero que no sentían la camiseta que no la sudaban ahora está José Martínez relegado a la banca están dejando en la banca solo le están dando 45 minutos 35 minutos la verdad y a qué se debe a qué se debe con las declaraciones que dio José Martínez hace una semana atrás donde dijo que el problema estaba en que traían jugadores al equipo pero que eran jugadores que no no sudaban la camiseta que no sentían la camiseta que estaban traiendo jugadores prácticamente no lo dijo de esa manera prácticamente para negocio no para ganar bueno ahí está entonces a ver vamos a conocer tabla de posiciones conferencia del este el equipo de Philadelphia Union 42 puntos 42 unidades en la primera posición New York City tiene 41 New York Republic 36 en la tercera Montreal está con 35 en el cuarto lugar quinto es Orlando con 30 Columbus con 30 en el sexto lugar y séptimo Cincinnati que hoy por hoy estaría clasificando cerca sigue Charlo con 26 Chicago tiene 26 New England 26 25 Inter de Miami 24 Atlanta United Toronto que tiene 22 y DC United en el último lugar el equipo de la capital de la nación el equipo histórico con títulos en MLS uno de los primeros que comenzó la liga está relegado en el último puesto en la conferencia del este el conjunto de DC United el segundo equipo más ganador de la MLS DC United está renegado en el último lugar es muy lamentable como ha manejado las cosas en DC creo que las cosas tienen que mejorar ojalá que hoy que llegue Wayne Rooney y que le dé su permiso de trabajo para poder desdivisir y tomar las riendas de este equipo las cosas puedan cambiar en este DC United porque me gustaría verlo diferente en otra posición peleando por el primer lugar peleando por el título hoy está renegado al último lugar así que es muy lamentable ya lo decía usted Nelson si usted ve la tabla de clasificación Atlanta United tiene 24 puntos y el que está en el octavo lugar tiene 26 o sea con una victoria un par de victorias Atlanta United se puede meter en la pelea y todavía tiene la esperanza de poder clasificar a los play-offs o sea puede alcanzar para eso independientemente como esté jugando y es que no está jugando mal pero no llegan los goles no caen los goles posesión de balón tratan por diferentes formas vi los últimos 15-20 minutos del partido Nelson y obviamente el Galaxy no cruzó la mitad de la cancha hasta que el Tonto Agusta y cayó el 2-0 pero todo el segundo tiempo prácticamente fue a Atlanta United no caen los goles trató con Ronaldo Cisnero luego entró José Martínez trató con José Martínez con Luis Araújo trató con todo el mundo pero la verdad simplemente el balón no entra en el zone y ese es el detalle no llegan los goles no hay goles como si se puede ganar un partido sin goles no se gana veamos la otra conferencia cómo está Los Ángeles Fútbol Club con 45 unidades que es super líder Austin tiene 41 34 Minnesota South Lake City tiene 33 Dallas 32 Nashville con 31 Los Ángeles Galaxy en el séptimo lugar con 30 unidades Portland está en el octavo puesto con 30 y Seattle con 29 está apretada esa tabla allí del sexto séptimo octavo y noveno porque son buenos equipos Galaxy Portland Seattle Nashville que está ubicado en el sexto lugar o sea alguien se tienen que quedar fuera dos equipos sí o sí de ese pelotón Danilo sí sí y equipos importantes no o sea claro no son cualquier a diferencia de la conferencia del este creo que la la conferencia del este mucho más apretada mucho más competitiva de ahí saldrá el Socorro Shield de esta temporada Nelson y bueno que faltan 12 partidos estamos ya prácticamente ya pasamos la mitad de la temporada porque recuerden que hoy esta temporada termina mucho más un mes antes la liga no por cuestiones del mundial el mundial se jugará noviembre diciembre antes el 7 va a ser la final la final hoy será en octubre finales de octubre noviembre 7 creo noviembre 7 sí sí por ahí está entonces obviamente llevamos más de la mitad de la de la temporada así que hay algunos equipos que tienen que mejorar que tienen que mejorar que tienen que ganar si se quieren meter en la pelea si quieren disfrutar los play-offs para tener la oportunidad de volver a ganar esta liga de la MLS en este 2022 que está a ver yo en el segmento anterior me decía Nelson que la imagen que había dejado la MLS frente al mundo y con estos equipos de primer nivel pero que si bien es cierto la MLS ha crecido muchísimo en los últimos años y va creciendo cada día más pero creo que le tienen que poner mucho más importancia mucho más énfasis a este tipo de partidos porque son los partidos donde tienen vitrinas y los ven y los ven en muchos países del mundo la imagen que dejaron en esta temporada en esta temporada con estos equipos ha sido muy mala muy mala esperemos que para los próximos años o el próximo año vengan otra vez y hagan partidos mucho más competitivos y con donde digan puchica si nos interesa venir a jugar a los Estados Unidos queremos jugar a los Estados Unidos porque hay competitividad y queremos pero es que a donde dígame a ver a donde más van a ir allá a Arabia no sé Kuwait como se llama allá Qatar peor el nivel futbolístico es peor es peor el nivel futbolístico es peor el nivel futbolístico por allá bueno por lo menos pienso yo que México sacó la cara con la con Qatar los equipos mexicanos y bueno hasta ahora a ver cómo le va a Pumas con Barcelona pero hasta ahora creo que pero ya dijo ya se le subieron los ya se le subieron los humos a Memo Choa y dice que América es un equipo muy grande para jugar en el fútbol mexicano es increíble no tiene mesura no tiene mesura la verdad y le voy a decir una cosa jugó mejor jugó mejor el portero suplente que que Ushua jugó mejor el portero suplente que el Oscar Jiménez jugó mejor Oscar Jiménez que el mismo Ushua si 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 bueno para ir cerrando con MLS le quiero contar la fecha que se viene para este fin de semana así los partidos que arranca desde el viernes con el encuentro entre tuelo de equipo de la costa oeste muy bueno a las 11 creo ahora de acá de la costa este van a jugar Los Ángeles Fútbol Club contra Seattle Sonder esto el viernes el sábado Minnesota United contra Portland Timber Chicago contra Atlanta United a las 5 de la tarde en el Mercedes-Benz Stadium y si no en el Mercedes-Benz si ok Charlo Fútbol Club Atlanta juega con Chicago en Chicago en Chicago si 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 es verdad aquí ahora ya si si estoy mal lo vi de repente en Chicago el partido Charlo recibe a Columbus Montreal va a enfrentar a New York City Fútbol Club Philadelphia Union recibe a Houston Dynamo Inter de Miami frente al Cincinnati Fútbol Club Nashville contra Vancouver New England Revolution contra Toronto esto para el día sábado así los encuentros para el domingo el resto de la fecha se va a jugar de la siguiente manera Kansas City contra Austin Football Club Dallas contra Los Galaxy y San José San José frente a Real Soleil no estos tres partidos son de sábado también para el domingo solo hay un solo partido que es decir un aire contra Orlando City el resto son todo día sábado ahí estará usted Nelson no no me toca este este me toca el miércoles 3 de agosto contra de visitante Charlotte DC United a propósito felicidades tremenda narración tremendos comentarios felicidades contentos y que esté yendo bien y teniendo y se darán oportunidades y demostrando lo que ha aprendido y lo que tanto le gusta hacer y lo que ha venido haciendo durante muchos años narración y comentarios espectacular felicidades gracias gracias Danilo muchas gracias no la verdad se le agradece la buena onda todo gracias también ha sido parte usted de de mi trayectoria de mi carrera hemos hecho cuantos programas cuantas transmisiones y todo eso suma todo eso cuenta y uno hay que ser agradecido ya hace rato que no hacemos una buena transmisión si si ya hace rato a ver cuando nos toca a ver cuando nos toca al rato no se sabe que cuando salí de Red Bull dije bueno ya creo que esto MLS no se no creo volver a hacer MLS y cuando menos lo esperaba me llamó la gente que menos esperaba el equipo que quizás menos esperaba que era DC United y las cosas pasan porque cuando Dios quiere y en el momento que Él quiere Él tiene siempre el control de lo que va a pasar para cada quien para cada ser humano y así se dio y ahora pues gracias a DC United gracias a Dios ahí estamos haciendo transmisiones junto a Moisés Linares de algunas veces de comentarista de otras veces relatando pero lo importante estamos haciendo lo que nos gusta Dios maneja los tiempos Moisés Linares salvadoreño donde es Moisés salvadoreño si vino muy pequeño acá a los Estados Unidos por eso la lengua de él el acento es más viene siendo pariente Moisés Linares al rato al rato si puede ser a ver esto entonces en lo que tiene que ver con MLS Danilo desde El Salvador también bueno bueno ahí está bueno vamos a indagar más en eso a ver a ver qué podemos sacar ayer se jugó ese partido anoche en el estadio Juan Francisco Barraza de San Miguel empató Águila lo ganaba por 1 a 0 gol de Acuña al minuto 50 después llegó Félix de Liga Deportiva Alajuelense sobre el final del partido para darle el 1 por 1 con esto el resultado para mí es más favorable para Liga porque fue de visitante un tanto que lo mete en el partido lo mete en la pelea Águila va obligado a Costa Rica a ganar a sacar un buen resultado a ganar prácticamente el Águila porque la situación que está viviendo el conjunto de la línea por hoy es muy complicada entonces cómo se puede concentrar un equipo un jugador cómo pueden jugar sabiendo todo lo que está pasando con el entorno de la federación salvadoreña de fútbol lo que hicieron hasta mucho yo pensé que hasta podían perder vienen sin actividad ya tres partidos sin jugar en la liga solo se jugó la primera la primera vuelta la primera fecha la primera fecha sí y bueno correcto gracias Nelson la primera fecha y bueno vienen sin tener actividad y vienen de estar en esta interpilombra y qué es lo que va a pasar al final con el equipo de fútbol y lo van a suspender o no lo van a suspender cuáles son las sanciones que le darán a FIFA si van a haber sanciones o no va a haber sanciones toda esta situación hace Nelson que estos jugadores no se puedan concentrar y poder entrenar tranquilamente todos los días entonces y luego sin actividad porque no hay fechas no hay partidos eso es muy complicado para un equipo de fútbol y al final eso viene pasando factura y creo que el resultado al final no está mal ojalá que no haya sanciones ojalá que todo se resuelva en el fútbol salvadoreño y que el partido de vida pueda por qué no sacar un buen resultado así es efectivamente sí señor a esperar a ver qué pasa en otro partido pero para hoy de la liga de campeones o de la liga de CONCACAF juegan otro equipo salvadoreño el conjunto de Platense de Zacate Coluca frente a el equipo del Verdes de Belice ya está instalado Platense allá en Belice a la espera de lo que pueda acontecer hoy en ese partido también que tiene que ver por la CONCACAF así es que hay que estar atentos a lo que se ve en este encuentro Platense en el papel es superior a este tipo de Belice pero los partidos sabe sabe que ahora yo no no me atrevo a decir cosas así porque lo mismo dijimos para el preolímpico el premundial sub-20 que se disputó en Honduras ah no los equipos centroamericanos El Salvador Honduras o Guatemala son superiores a República Dominicana si República Dominicana es un país que solo ve y barrió con todito República Dominicana es verdad cuando las cosas se hacen bien y se trabaja bien este da los resultados y la prueba ahí está con República Dominicana ya la tuvimos con Panamá ya han venido trabajando y haciendo muy bien las cosas cuando aprenderán los guatemaltecos y salvadoreños y hondureños a trabajar bien el fútbol hondureño estuvieron trabajando muy bien un tiempo sacaron muy buenos jugadores cortaron muchos jugadores tenían 15, 17 jugadores en el extranjero en España en Italia en Inglaterra algunos en primera división algunos en segunda pero jugando Nelson jugando dígame Nelson cuántos jugadores hondureños hay por fuera ahora cuántos jugadores salvadoreños hay afuera muy pocos hace un tiempo que hubo muchos jugadores por fuera también estaba el Pescajito Ruiz estaba el Pando Ramírez estaba Loco Rodríguez estaba el Pimplata estaba Dwight Petarossi Machón muchos jugadores guatemaltecos jugando al extranjero cuando tuvieron la mejor selección guatemalteca de fútbol de todos los tiempos que se quedaron a un paso de clasificar por primera vez en un mundial ¿por qué no siguieron trabajando de la misma manera? ¿por qué no continuar para jugar esos mismos procesos? luego vino la debate vino la suspensión y todo se acabó sí señor así es bueno ahí entonces Danilo a ver qué qué acontece la invitación hoy estaré a las 8 de la noche en el Brengo de State Park en la Long Island Champion Cup torneo que se juega los miércoles partido de semifinal hoy la otra llave de semifinal Vister Mosa contra René Gueire van a enfrentarse esto en el Brengo de State Park un torneo una copa de 40 mil dólares así es de que hoy es la segunda semifinal ya está clasificado a la final el equipo de New York Contour atentos entonces transmisión a través de esta página Nelson Rubio Sports ahí estaremos y otra liga que tiene actividad pero mañana hay jornada en la Glenco Soccer League donde Lobos va a enfrentarse a las 9 de la noche contra Planteño el viernes el equipo de Predator frente a Cerezo Fútbol Club y a las 9 Ocote contra Santa Inés para el sábado dos partidos a las 7 y a las 9 de la noche el Facito Junior contra Huracán Juvenil a las 7 a las 9 juega Real Águila contra el conjunto de Black Dragons esto en la Glenco Soccer League allá de Miguel Alvarenga en Glenco ahí así de que esa es la invitación para la gente para que estén atentos a todo lo que se viene juega en la cancha que está ahí por la estación del tren Nelson en esa misma sí señor cuántos recuerdos tengo ahí jugando fútbol cuántos goles dice ahí Nelson imagínese ahí está esa cancha todavía pegadita así a la estación del tren cerca ahí que al otro lado al otro lado es un bosque así abajito de la estación del tren sobre la Glenco Soccer League no puedo llamar esa calle ya se me olvidó en la Glenco Soccer League ahí está el Dunkin' Donuts abajito ahí está Dunkin' Donuts hay Burger King hay un McDonald's por todo ese lado ahí estamos haciéndole publicidad a las principales cadenas bueno Danilo la seguimos en la próxima un abrazo gracias se le aprecia mucho mi estimado Nelson lo saben mi cariño mi respeto por ustedes la admiración como siempre un gran profesional y contentísimo de estar acá en Nelson Rubio Sport así que de acá en la bella ciudad de Atlanta nos reencontramos a la próxima Nelson que tenga un lindo resto del día y un lindo fin de semana ya que ya ven después del viernes y bueno ya se va la semana hasta la próxima Nelson igualmente gracias Danilo buenas tardes a ustedes saludos gracias hasta la próxima señoras y señores en nombre de Danilo Linares quien les habla Nelson Rubio le decimos muchas gracias por la sintonía si Dios así lo permite nos reencontramos en la próxima recuerde que Catracho Restaurant Catracho Restaurant se come rico delicioso si usted anda por Atlantic City vaya al Rincón Catracho Restaurant Rincón Catracho Restaurant en Atlantic City allí en el 2801 de la Arctic Avenue en Rincón Catracho Restaurant ahí lo espera Alexis y Ciara gracias hasta la próxima